Muy bien. Aquí hablamos, dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto tres punti coma ocho y menos cinco punti coma cuatro. Entonces, profesor, decimos solución. Siempre es importante la gráfica. Siempre. Para darnos idea qué es lo que queremos hallar de ella. Y decimos, planteamos los ejes de coordenado. Y esto sería X y este es Y. Pongamos tres coma ocho. Tres, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí está. Y el otro menos cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Acá. Entonces, tracemos la gráfica, profesor, y más o menos sería de esta manera. Perfecto. Esta es la recta. Ya lo tenemos visualizado, profesor, la recta. Y hallamos su pendiente con estos dos puntos. Y el otro tres punti coma ocho. Esto significa, profesor, que su pendiente, yo puedo hallar la pendiente, es el llamado incremento de Y sobre incremento de X. La pendiente será menos menos. Tomo cualquiera. Tres y ocho. X, Y. Y del otro punto, menos cinco y cuatro. O puedo poner primero él y luego él. Al final sale lo mismo. Esto sería igual. Ocho menos cuatro. Cuatro. Menos por menos da más. Tres más cinco, ocho. Es decir, cuarta, cuarta, sale un medio. De nuevo, esta misma, profesor, un medio. De nuevo, la pendiente lo hallo. Pero ahora, con el lugar geométrico. Del punto X coma Y. Y agarro cualquiera de ellos. Puedo agarrar esto o esto. Porque ya la pendiente está direccionada. Que es positiva y es cierto. Toda recta que pasa por encima del eje X y es positiva. Su pendiente, la recta pasa por encima del eje X. Tomo esto para hacer más facilidad y digo tres y ocho. Ahora, o bien, X coma Y. Lo más fácil que hubiera puesto adelante el X coma Y. Pero no hay problema. Al final sale lo mismo. Muy bien. Él pasa a multiplicar. Y estaríamos diciendo. Tres X. Tres menos X por uno. Es tres menos X. Igual. Dos por ocho. Dieciséis. Menos dos por Y. Dos Y. Esto paso. Bien al otro lado. Y cero será igual. A X. Menos dos Y. Pasa a restar. Más trece. Dieciséis menos tres. Y esto sería su ecuación de la recta. A él le llamamos lugar geométrico de la recta. Muy bien. Esta es la respuesta. Academia Dinos. Clase personalizada. Clase personalizada.